Generar el equipo de Monarcas y la finta de Luis Montes y empieza el movimiento aquí ¡Uy! ¡Qué buena barrida! ¡Excelente de Pérez porque el balón llegaba a Bocelli! ¡Burbano golazo! ¡Gol! ¡De la Fiera! ¡Qué digo gol! ¡Golazo de Burbano! La verdad es que muy buena el intento de balón filtrado la barrida de Pérez es extraordinaria le cae la pelota a Darío Burbano que se abre el espacio hacia el centro y le mete un derechazo que desde mi óptica la pelota se le mueve incluso terrible a Vilar que se lanza y hace todavía más bonito el gol la pelota pega en el travesaño y termina por incrustarse en el arco